Finalmente, la jornada de este jueves 28 de mayo, la Superintendencia de Electricidad y Combustible, SEC, confirmó el ingreso solo en la décima región de Los Lagos de un total de 525 reclamos por problemas relacionados al cobro o facturación en las cuentas de la luz desde mayo a la fecha. El aumento en las cuentas reclamados por clientes de la Sociedad Eléctrica, Sociedad Anónima Saeza, no merma, por lo que hubo reacciones al respecto. Sobre esta materia, se refirió al director regional del organismo, Álvaro Loma, quien dijo que ante el reporte procede al análisis caso a caso para determinar si corresponde a facturación provisoria u otra causa que llevó al intespectivo incremento en las cifras a pagar por los clientes. Ante ello, el presidente de la Asociación de Consumidores de Osorno, ACO, Luis Álvarez, pidió en su momento un rol más protagónico de la SEC y acusó falta de rigurosidad a la empresa Saeza debido a la serie de denuncias por el incremento en las boletas de la energía eléctrica. Me parece bien que la superintendencia de servicios sanitarios esté tomando cartas en el asunto, esté ya más encima de esta problemática que están presentando los ciudadanos, no tan solo de la ciudad de Osorno, sino que en general de la región y de otras partes también está sucediendo exactamente lo mismo, un alza considerable en los servicios de electricidad. Ahora, más allá del número, si son 500, son 600, lo que sea, yo creo que lo importante acá es que se haga la fiscalización, que la empresa también haya tomado cartas en el asunto, esté ocupada del tema y de alguna manera ningún ciudadano, ningún usuario debería estar afectado por esta situación. Así que, por lo tanto, nosotros de alguna forma nos alegramos que la superintendencia esté mucho más encima en este tema porque tiene un rol importante, tiene un rol fiscalizador, ya, así que por lo tanto, ellos, más allá de llevar una contabilidad, de cuántos reclamos tienen, lo importante es que hagan la pega, que tengan la información necesaria, que se la transmitan a los usuarios y le den la tranquilidad de que ningún usuario va a pagar de más en esta facturación Por su parte, Pablo Jaramillo, jefe de atención al cliente de la distribuidora, dijo que se han dedicado a informar y disipar dudas de quienes argumentan un alza desmedida de su facturación. Finalmente, Jaramillo dijo que son cerca de 300 reclamos de clientes recibidos hasta ahora, recomendando a ellos revisar con detenimiento los montos reflejados en la boleta, la que resulta del reporte de los medidores.